Desde el 22 al 24 de septiembre se llevó a cabo en la sede de la Rural el Megamento Anime Con 2023, en donde el público pudo disfrutar del manga, anime, cosplay, J-Pop, gaming y mucha, mucha cultura japonesa. Entre otros espectáculos se presentaron sobre el escenario principal del evento Ensamble Iris, Ryukyukoku Matsuri Daiko, la banda japonesa I Don't Like Mondays y el mangaka Yushi Shiosaki. Diversas actividades se desarrollaron en tres jornadas, con cursos de cosplay, exhibiciones, paneles, workshop, torneos de videojuegos y photo ops. Además, los asistentes disfrutaron de la exquisita gastronomía japonesa. Bueno, y hemos visto que te preparaste para el cosplay también, ¿sí? Yo fui haciendo cosplay de Tsukiji Ararai. Muy bien, muy bien. Bueno, allí estuvo nuestro equipo cubriendo Anime Con. La verdad que la pasamos muy bien. Le agradecemos a los organizadores que nos facilitaron entradas. Gracias por ver el video.